Ciudad Juárez está reprobada en calidad de vida. Así lo determinó un informe de la Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez, el cual colocó a la ciudad fronteriza en el lugar 15 de las 20 ciudades más pobladas del país y con una calificación reprobatoria de 44 puntos de los 100 posibles. La evaluación arrojó que el bienestar social es algo en lo que la ciudad sigue estando rezagada.